Tenemos muy pocos, los llamamos mediadores, y se necesitan todos los días en un único lugar. No, nadie se salta esa norma. ¿Quién se arriesga a ser ejecutado? Y además siempre está el muro blanco, que sirve para recordarles que están en la zona prohibida. Está sano y salvo, se lo prometemos. Capitán Picard, ignoro cómo se cumplen las leyes en la Tierra, o si respetan tales normas.